Cuando se tiene una razón Frente a frente para amarnos locamente Y entregarnos sin reservas al amor Ay amor, quédate muy dentro Aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Ay amor, que me estoy muriendo Es esta tu rosa linda que solo quiere tus besos Rosa linda, rosa linda Rosa linda, rosa linda Ay beso a beso fiel a pie Me enamora suavemente Me devoras lentamente Desatando los secretos del placer Solo tú sabes muy bien Entregarme de locura Me seduces, me torturas Con el roce de tus labios como miel En tus ojos tengo una razón para soñar Es una eternidad Es esta tu rosa linda que solo quiere tus besos Ay amor, ay amor Ay amor, aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Es la locura que me tortura porque te llevo muy dentro Ay amor, ay amor Ay amor, aquí está tu rosa linda que solo quiere tus besos El amor, el amor me ha dado una razón Es para entregarte el corazón y te diga Ay amor, ay amor Aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Toma mi alma, bebe mi cuerpo Toma mi alma, bebe mi cuerpo Que por tus besos me estoy muriendo Ay amor, ay amor Es esta tu rosa linda que solo quiere tus besos Rosa linda, rosa linda Rosa linda Rosa linda, ay amor, ay amor Cuando se tiene una razón para amar intensamente Se descubre de repente que por ti late más fuerte el corazón Ay, cuando nos llama la pasión Nos hallamos frente a frente Para amarnos locamente Y entregarnos sin reservas al amor Ay amor, quédate muy dentro Aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Ay amor, que me estoy muriendo Es esta tu rosa linda que solo quiere tus besos Rosa linda